Era una vez, una bella princesa, llamada Sinaí, que desde niña, soñaba con el día de sus 15. Finalmente, ese día llegó. Era el día perfecto. Quería mostrarles a todos, especialmente a su padre, que tan hermosa estaba. Papá, ya vámonos! Tírate! Papá, ¿cómo me tiro? Mírame! Papi, ¿cómo me veo? Deja de dormir. Pero, gran decepción se llevó, cuando el papá, atención no le prestó. Decepcionada, Sinaí se despidió, pero la conciencia al papá llegó. Papá, papá, ¿cómo me tiro? Tiro, tiro, tiro. Sina! Sina! Sinaí se despidió. Sinaí se despidió. Sinaí se despidió. Hora, pinta, chau. Era difícil aceptar, que el tiempo había pasado, y su hija era toda una señorita. De niña a mujer Tantas memorias Tantos bellos momentos Como olvidar Tantas memorias 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 ¡Gracias!